En realidad este mensaje del diálogo está claramente demostrado por todo lo que ha venido sucediendo durante este año, que es una falacia. En cada encuentro que hemos tenido para tratar paritaria a los gremios docentes, nos encontramos con que hay solo una oferta unilateral, y si querés bien y si no, se levantan y se van y te dejan solo. O sea que en realidad nunca hubo diálogo para construir consenso. Jamás se escuchó a los gremios docentes. Yo también quería acotar que en nuestro sector existen otras problemáticas que hacen todavía más difícil la situación. Nosotros tenemos dentro de los docentes de la gestión privada los que se denominan docentes extra programáticos. Estos son aquellos que las instituciones le ofrecen a sus alumnos una oferta educativa, como una hora de inglés más o un taller. Y estos docentes tienen el mismo sueldo de junio del 2017. Es decir, que no han sufrido ningún aumento desde junio del 2017 hasta ahora, con una inflación superior al 45, 50%. Y con respecto a lo que decía Verónica, el tema de los adelantos y los descuentos, en el sector de la gestión privada, esto también se ve agravado porque hay docentes que no han cobrado su sueldo y le han dicho que por lo que le han adelantado de más, hasta marzo o abril del año que viene, no van a percibir un solo peso. Existe un presupuesto en la provincia de Buenos Aires para el año próximo que prevé que no va a haber más de un 22% de aumento para nuestro sector, con lo cual si los índices de inflación se mantienen, como evidentemente van a seguir así, nosotros el año próximo vamos a tener un panorama todavía peor que el de este año. Así que bueno, lo único que nos resta es seguir juntos, unidos, en este frente y como decimos siempre, no nos alcanza solo con los docentes, o sea, nos tenemos que unir todos los trabajadores porque este gobierno va contra todos los derechos de los trabajadores.